21 muertos y más de 4.700 familias damnificadas deja hasta ahora la temporada de lluvias en el país que va hasta el mes de junio. La temporada de lluvias se encuentra en su principal pico y afecta a los santanderes, el centro del país y los llanos orientales. Gestión del riesgo de la presidencia de la república entregó un balance de los daños causados. Lamentablemente son 21 personas fallecidas. La mayor parte de estas personas fallecidas es por exposición ante situaciones de deslizamientos, de inundación o de tormentas eléctricas. Por eso es llamado a la no exposición. Y hemos tenido 4.762 familias afectadas. Un total de 237 eventos se han atendido en 173 municipios. Por los deslizamientos, inundaciones, vendavales, crecientes súbitas, movimientos en masa, tormentas eléctricas, granizadas y avenidas torrenciales. La vulnerabilidad ha disminuido. Hemos disminuido en más del 60%. Se ha hecho una disminución en más del 32% de personas fallecidas. Y en viviendas que eran las que más se afectaban, hemos disminuido en más del 74%. Finalmente hizo un llamado a los municipios y departamentos para que se mantengan los planes de contingencia.